Hey, de nuevo mi gente, tranquilo aquí con el menor, ustedes saben lo de nosotros, antes de trabajo, venimos y hacemos esto para ustedes, muchísimas gracias a la gente que sigue, menor, seguimos creciendo menor, seguimos creciendo, gracias papá Dios, el roble al natural, para la gente bacana que son de uno y no de dos, dos y pico, doscientos y pico, para nosotros es muchísimo, hay páginas que tienen, canales que tienen muchos suscriptores, bendiciones, nosotros estamos también en el camino y estamos haciendo algo bien hecho y con conceptos, menor, hay una vainita buena en el género, hay unos chismecitos, todavía siguen el lápiz Chelo Chá chimeando, esos chimes son viejos, porque es que Chelo Chá ignoraba el lápiz de viejo tiempo, que hace mucho, el lápiz no le da banda a Chelo Chá, Chelo Chá es el único que anda con eso, el lápiz no anda con eso, si Chelo Chá, estaba viendo una entrevista en el programa del cocodrilo, de Chelo Chá, estaba diciendo que nunca más grabaría con el lápiz, pero siempre ha querido grabar con él, Chelo Chá está bien negado, ustedes saben que entre el lápiz, el lápiz Chelo Chá siempre ha habido, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido problemas, entonces yo tengo un par de gente que estaban analizando ese tema, y nos llegó a la cabeza, se conocía Chelo Chá antes de Palomón Lata, menor, Palomón Lata, 2008, yo, yo creo, no, 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 no había escuchado el Chelo Chá, pero sí estaba con su tema, o sea, ya él tenía el concepto de música, sí, no, pero no había sonido todavía, sí, yo pienso que de ahí para adelante fue el boom, no había sonido, después de Palomón Lata, yo también creo que sí, yo oí hablar de Chelo Chá, de Herrera, yo tengo gente en Herrera ahí, muchachos que, seguidores de la música, de grupitos, que cantan y siempre hablaban de Chelo Chá, pero el boom fue Palomón Lata, colaboración lápiz inconsciente, y el difunto Monkibla, el mono, que a esta hora el mono había estado haciendo pila de cuarto con esto detrás. Ya lo sabe, incluso Chelo Chá en una entrevista dijo que él fue buscando y le toca a traerlo, y él no quiso, y después para ahí. Porque el que sabe de música sabe que Monkibla atrás, en los temas eran, eso era casi atrás, el flow de la pista, en rap, pero. No, y el mismo Chelo Chá tenía un concepto así, un concepto otro nivel, demasiado underground, underground. Sí, Chelo Chá, Chelo Chá. Yo he escuchado música de Chelo Chá antes de sonar. Chelo Chá es buenísimo, Chelo Chá, tú sabes que Chelo Chá tiene, tiene menores, es un power en la voz, de estos raperos que son de voz, de voz gruesa, pero bien, bien entonado, bien entonado. Él no es rapero de, 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 de liriqueo, pero, pero, rompe Chelo Chá, yo lo he visto en vivo, rompe. Como incluso en el aún sé, él lo dice, él dice, eso no va a ganar un siguiente turn, tiene gaigante el tipo. Chelo Chá tiene un flow durísimo, tiene un flow gringo, un flow prieto, Nueva York. Chelo Chá, está bien. Eh, menor, yo subí a mi Facebook hace como dos días, algo que hablaba de, del alfa y, y, y el mayor. Tú sabes que el alfa empieza por ahí por los lados 2009, con lo que es coche bomba. Eh, un tema que sonó de una vez, donde, donde el Dembow todavía era medio... No estaba en la paleta. Era medio... Y ahí para adelante fue que... La pita era, tú sabes, la pita, tú sabes cómo eran, las voces de los muchachos todavía no estaban, pero estaban joseando. Incluso casi se podría decir que ni siquiera era Dembow lo que yo hacía. Ya ese, 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 ese denominador de nombre Dembow y eso fue más palabra. Eh, coche bomba, eh, es donde se da a conocer el alfa. Eh, tú sabes que el mayor viene tres años después o cuatro años después del alfa. Que Fulga le metió el verdadero sazón, la verdadera vaina. La guasacaca al Dembow. La alfa dice que fue él, pero fue mayor. La guasacaca al Dembow. Vino con unos colores demasiado fuertes cuando se metió en aquel tiempo. Sí. Ponte pa' eso. Ponte pa' eso. Yo soy dos mil trece, dos mil doce, cuando sale el mayor, el mayor rompe de una vez. El alfa todavía su voz era fónica. Era una voz que yo quería menor que eso a tener en computadora que se estaba haciendo. Sí, el alfa usaba mucho autotune. Que se, que se estaba haciendo en ese tiempo. Suerte que ahora parece como que ha cogido consejos y ha soltado su voz. Pero, menor, el alfa ha ido revolucionando, el alfa ha ido aprendiendo, el alfa cambió hasta su voz, hasta su tono de, 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 de subirse en los videos, montarse en las canciones. Eh, no es un secreto para nadie que el año pasado, el 2017, no fue el mejor año de, del mayor. No. Ni siquiera ahora mismo pienso yo que sea. Fue un año, un año medio apagado. Eh, y es uno de los mejores años, de los años más fuertes donde, donde, donde el alfa, donde el alfa da el boom en el género. Me acuerdo yo la primera colaboración del alfa con Nicky Jan en el, en el 2016. Eh, yo dije, oye, están ligándose, ya se habían hecho colaboraciones, pero Nicky Jan en el mejor momento de su carrera. Se metió. Boom. Nicky Jan con el amante. Y eso, ven, vamos a grabar. Y el alfa ha ido afinando, afinando. Se ha ido limpiando. Se ha ido limpiando. Y también por el apoyo de los boricuas. Ahora mismo se puede decir que el alfa que tiene el apoyo de todos los boricuas. Parece que, parece que el alfa se ha llevado los consejitos que le han dado los, 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 los ponentes boricuas. Fíjate en el, en el, en el, en la colaboración con Bad Bunny, la primera Gage Kikogu. Es un alfa muy diferente a Tarzán. Muy, muy, muy. A, 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 a eso pa' atrás. Y ahora mismo, ahora mismo, eh, no hay nada más que decir que el alfa ahora mismo es el que tiene la batuta del género. La tiene. Del género. Y está difícil pa' quitársela porque los demás están achochados. Y no sé en qué están pensando. Me dicen que, me dicen mi gente de, 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 pa' allá arriba, los Reymor, Reymor allá en, en Doblevía, en los Cerca Rizos. Eh, un saludito, que se me olvidó dar el saludito a mi gente de, de, de allá, de la Vitoria. Eh, Menor, los Menores de la Vitoria, el Gaby. Mi gente de Costa Rica, eh, 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 allá la Barbería RD, eh, eh, de mi pana allá en Costa Rica. Mi gente de Nueva York, Alfredo, mi gente de España. Entonces, Menor, no hay para nadie un secreto, el alfa es el hombre. Ahora mismo, los embolseros, o se revisan, o sea, que el alfa se va a quedar con el alfa. Me dicen que, eh, el mayor está sonando bien con el, está sonando bien con el abanico. Le han dado el chance con el abanico, porque te voy a decir la verdad, no es la gran cosa. No, no, no es. No es la gran cosa. Eh, 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 el, el mayor últimamente, su tema no han sido, no han sido, lo último, el mismo tema Gucci, yo no, yo no encuentro tanto del mayor. Ahí, el mayor es mejor de ahí. Claro. Eh, el mayor es tremendo, pero, lamentablemente, cuando tú haces un análisis de música, tú tienes que ver lo que ha pasado y lo que está pasando. El mayor tiene que volver a los tiempos de Yo Soy Jevito y por ahí. Por ahí viene una colaboración, mi hermano, de Morsas, la para, que yo la estaba viendo, y, y del alfa, mi hermano, mire. Yo estaba viendo unos previews, mire, ay. Ese es otro. Oh, my God. Qué brillo, qué brillo tienen los muchachos del patio, Dios los bendiga. Parece que esa firma con la Rockstar Nación, no sé, lo tiene otro chavo, lo tiene agavetado, pero tiene que revisarse. Menor, salió el rey del trap, Anuel AA. Salió el tipo, hay mucho, mucho bla, 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 vamos a ver lo que se hace de verdad. Casi, casi dos años preso, ¿verdad, menor? Más o menos, yo pienso que más. Casi dos años preso, no se vio el deterioro, el deterioro de Anuel en lo que es la palestra. Parece que salió muy mola ahora, salió gordo, salió alto. Pero yo digo a nivel musical, no se vio un deterioro, no se vio un deterioro en la palestra. Los temas que salió Tando Preso fueron jistoditos. No, igual, como, no se puede comparar como Tempo, porque cuando Tempo cayó preso, acuérdate, la tecnología no era la misma. No, no se puede comparar. No se puede comparar, pero... A nivel y Tempo no se puede comparar. Pero estoy hablando de la comparación de cuando el Tempo cayó preso a cuando Anuel cayó preso. Acuérdate que Anuel cayó preso, la tecnología allá arriba, de YouTube, de Tempo cayó preso, no había nada de eso. Por eso Tempo no sonó tanto. Anuel AA, muchas comparaciones, se jodió Baboni. Mentira. Ellos mismos no quieren que lo comparen, pero son dos... Es muy diferente el estilo de Baboni, aunque Baboni también ha grabado mucho track gangsta, pero el tipo se ha ido con la doble línea, se va con la línea de las mujeres, que... Cupido. Lo que pasa es... Pero también tiene el gangsta track. Que mucha gente no entiende, que el gangsta track te vende. Eso vende. Los tiguerajes. Eso es el track. Pero en realidad cuando tú quieres a lo que ellos quieren realmente, que es internacional, tiene que irse a lo que se llama R&B, que así es que se llama realmente. Una vainita más suavecita, con menos letra explícita. Porque Ozuna es lo que hace comercial, no está en dique, no, que fulano sí, yo no. Lo de Ozuna es algo increíble. Vende, vende. Ozuna es un tipo bendecido, ese tipo tiene una voz que duerme, duerme a las mujeres. Tiene un público más de mujeres, aunque él gusta en todas las áreas, pero las mujeres, cuando oyen a Ozuna, se vuelven locos. El Romeo del track. El Romeo del track. Así mismo. El género está bueno. El lápiz matando en Estados Unidos. Una gira exitosa. Y muchas cosas buenas, mucho talento nuevo. Mucho talento nuevo. Estaba viendo en la página de, en el Instagram de Alokok, que siempre vive apoyando el talento, el talento nuevo. Es la plataforma que me apoya, menor. Sí, pero él apoya lo que él quiere. Realmente. Es la plataforma que me apoya. Yo no lo veo en ese sentido, porque tú sabes que todo es negocio. Ah, no, eso sí. Todo es negocio y yo sé que él ayuda a muchísima gente que no le han dado un peso. Yo subí algo también de Alokok. Alokok, dicen que es el malo de la película, dicen que es el mal necesario. Y yo estuve viendo, analizando, viendo biografía, viendo, no biografía de él, viendo entrevistas, y yéndome más para atrás en YouTube. El tipo menor es de los, es de los de ahí cuando empezó la vaina. El tipo es de los de ahí cuando empezó la vaina. Trabajó mucho, trabajó mucho. Bregó, cogió lucha, se fue para San Pedro. Y él luchó con vaqueros. Cogió lucha con vaqueros. Y es digno, para mí el tipo es digno de admiración. Tiene sus haters, como lo tiene. Habla también sus cosas a veces que no, que no, que no acerta. Pero es así. Todo, todo no puede ser acertado. Pero yo veo bien a los Fokers, un tipo trabajador, un tipo que viene también de agarro, de lo que es lucha con el género, de lo que se ha buscado enemigo también por esto. Y yo soy el tipo de gente que yo miro, la gente que son como él. Esto fue un pequeño recuentico hoy. Estuvimos andando de lo que es el género, como es el género, mis análisis, como es el género. Un poco de lápiz, un poco de chelo chá, un poco de esto. Bueno, pero se nos iba a ir una de las cosas muy importantes. Fokers, ¿de qué tiene? La nueve, la nueve escuelas. Lo lirochá, lo lírico. Lo lirochá necesita a alguien que lo maneje, que lo controle, es muy loco. Sí, es muy loco, está muy loco. Ha hecho alguna cosa. Lo del niño en estos días, yo no, tú sabes, yo por un lado lo entiendo, yo también lo vi en una cosa, pero es la forma en el momento que él hace la cosa. Porque él quiso decir que es un menor y que qué sé yo qué. Pero mi hermano, un chamaquito, jale, uh, qué loco, uh, llévate lo que es menor. Tiene que calmarse más, él se ve que él es muy, él es imperativo. Tiene que trabajar eso. Lo que pasa es que él necesita flow propio, realmente. Y deja de copiar, un flow muy copiado. Se nota demasiado que él es otra gente, que no es él. Yo te voy a decir una cosa. Y no es por declinarme ni nada de eso. Pero menor, estos tigres nuevos. Estos tipos nuevos tienen al mayor sofocao. Se sofoca. ¿Te recuerdas con la vez del Lamborghini del Alfa que se sofocó pila? Hay sofoca. Hay sofoca porque estos tipos nuevos, los Lirichal, los Lirichal en la casa, esos tipos también. Volvió este muchacho a Tommy, se metió de nuevo a Tommy con el tema Muévelo, con Lirichal. Una vaina durísima. Tommy es un tipo con tremendas condiciones. Una voz comercial y si ese tipo lo trabajan, ese tipo va a ser un monstruo. Porque el tipo entona y es una vaina melódica. Él hace lo de embobo. Él le baja un chin de tono y lo pone coquetones. Pero es tremendo, es tremendo. Me dicen que por España el tipo toca en sitio menor, que no tocan casi de embocero dominicano. Le gusta más el público español en España que a los dominicanos. Sí, porque lo que fue el té de campana y el otro hit de él. Vecino, el vecino. Eso mató, eso mató. Españoles, uno que trabaja aquí de este lado con más internacionales. Exactamente. Usted puede decir que sí. Este lado de Punta Cana se trabaja más con el público internacional. Y son gente que vienen y te lo piden. Y te lo piden, el humo. Eso es el té de campana. Ay, 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 ay. Y eso, eso los españoles lo he visto yo aquí que vienen al menor a pedirse. Está bueno, está bueno el género. Mucha cosita nueva. El tema nuevo del alfa y Morsal. El alfa para nosotros, para mí y el menor es el jefe. El jefe ahora mismo. El jefe ahora mismo. El tipo se ve enfocado en lo negro. Ese tipo se le ve que es de un gimnasio a trancarse y escribir. Más o menos. Ese no está en lo que era. Ese té en lo de él. Por eso tanto éxito. Mi gente, muchísimas gracias. Esto fue otra entrega. Estamos creciendo, gracias a ustedes. Y vamos para adelante. Porque esto es otro concepto. Esto no dice que muchachos leyendo una vainita y unos videítos. Sí, muy bacano. Porque lo editan bacano. Esto es como es la música urbana. Esto es el role al natural. Es medio del gran. Ya ustedes saben. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Creemos en ustedes. Creemos en ustedes. Porque el talento nosotros tenemos. Sigue, comparte y no le pare. No le pare. El role.